Torneo de convivencia familiar y vamos a celebrar el Día del Padre aquí en Tecolutla, Veracruz. ¿Se ven? ¿Todo listo? Pues sí, Ricardo. No hay día que no llegue y la hora que no llegue. Así es. Estamos listos para festejar el Día del Padre Pescando. Tecolutla se viste de gala, ya llegó mucha gente ahí, hay un centenar de pescadores ya inscritos y esto no es normal, normalmente es en la noche y al día siguiente. Quiere decir que te tienes que venir pronto, temprano, para preparar tu lugar. Pero tenemos un lugar muy especial, ahora tenemos mucho espacio. Así es, Ricardo. Nos pasamos a la zona norte, la playa norte. Tenemos tres kilómetros y medio de playa de pesca. Entonces hay mucho espacio, mucha gente y a divertirse. ¿La premiación? La premiación. Ok, la premiación son 20 mil pesos al primer lugar, 10 mil pesos al segundo lugar y 5 mil pesos al tercer lugar. Y implementamos dos premios, como te estaba comentando. Implementamos al niño mejor clasificado y la primera captura arriba de 300 gramos. El primer pez que llegue a la báscula arriba de 300 gramos ya tiene premio. Esto es la maravilla. Este paraíso tecoluta de Veracruz te está esperando. Recuerda, torneo de convivencia familiar y te estamos esperando para mostrarte cómo se vive la pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias a ustedes! Y les estoy haciendo esto todavía cada año. ¡Gracias! Y que viva la pesca. ¡Gracias! 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 Y ahorita te hace acreedor al primer premio. Si pesa arriba de 300 gramos. Arriba de 300 gramos. Y eso es con cuidadete. Si pesa arriba de 300 gramos se hace acreedor a la primera captura del día con 300 gramos arriba. 568 gramos. ¡Felicidades! ¿Su nombre? ¿Su nombre? Rodrigo Sebastián. Hola, buenos días. Miren, mi primera captura es un bagre de 500 gramos de medio kilo. 294 gramos. Soy Daniel Mata. Soy de la Ciudad de México. Y desde hace un año que empezamos a venir al evento. La verdad, el año pasado no sabíamos nada absolutamente. Pero este, de hecho hasta mostramos un video. Porque habíamos hecho la primer pesca, pero como no sabíamos, pues no los venimos a dejar. Pero está muy bonito, es familiar y todo muy padre. 12 años de un torneo muy tradicional aquí al norte de Veracruz. Tecolutla, Veracruz. Con un gran amigo, Chelin. Chelin Luna Campos. Chelin, felicidades. Gracias Ricardo. Se cumplió la misión y se cumplió bien. Ya toda una tradición. Así es. Este, 12 años como lo dijiste. Tecolutla, el paraíso al norte de Veracruz. Definitivo. Una playa excelente. Muchas capturas. Buen ambiente. Ya arrancamos, se los presumimos, más de 150 pescadores. En una, no es una playa nueva, pero sí es una área nueva. Más de 3 kilómetros. Para que los pescadores se desplayen, se desplacen y pesquen. Bastantes capturas ya. Así es, así es. Ya tenemos muchas capturas de ratones, blanquitos. Lo tradicional. Lo tradicional, ¿no? Una raya. Una mantarraya. Y lo principal, que la gente se está divirtiendo. Convivencia familiar Ricardo. De eso se trata. Hoy es el día del padre y las familias han decidido venirlo a festejar aquí a Tecolutla. Y pescando. Más que nada. Qué mejor. Qué mejor. Muy buena prevención, además. Así es Ricardo. Buenos premios, buenas rifas y muchas sorpresas más. Exactamente. Bueno amigos, vamos a seguir disfrutando de esta mañana aquí en Tecolutla Veracruz, en este torneo de convivencia familiar, el número 12. Y déjenme mostrarles cómo se vive la pesca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tu nombre? Julio César Cuecueca. ¿De dónde eres? De Poza Rica, Veracruz. Yo gané el primer torneo que hicieron ustedes aquí desde el pase en el 2011. Felicidades. Gracias. De Colutla, Veracruz, muchas especies, una convivencia padrísima, muchos blanquitos, lo que ahorita va en la tabla. Muchos niños aquí ocupando. Este es un blanquito, aquí lo conocen como rastrero. Allá en Tampico, medero, blanco, ratón. Esto es lo que está prevaleciendo aquí en esta convivencia, en este festejo el día del Padre. Este es un blanco y lo saqué con camarón amarradito para que no se soltara. ¡No se sabéis, nunca se�서 salen aquí en la tabla! ¡No se sabéis, nunca lo saís, nunca lo saís. ¡No se sabéis! De los primeros Felicidades, ahí vamos Nuestro amigo Cuecuecha Que siempre nos acompaña Vamos a pesar un bonito arrastrador Mucha suerte 556 gramos Está bonito Ya se fue para Río César Cuecuecha, bravo ¿Cómo ves el torneo? Muchísimas gracias clientes Que nada, muchas gracias por la invitación Por parte de la empresa Rapala Estamos muy orgullosos de formar parte De este tipo de evento Que es un torneo de convivencia familiar El cual está en una playa De las más hermosas de Veracruz Y se desarrolla uno de los torneos Con mayor tradición en Veracruz Con 12 años Entonces somos muy agradecidos A formar parte de este gran proyecto Con tanto tiempo Muchas gracias Adrián Ante todo, gracias a la marca Rapala Que siempre, desde el primer año Han estado presentes Y ahora con esfuerzo Y ahora con esfuerzo y todo Llegamos al 12º torneo Y la verdad sí Fuimos de los primeros torneos Y ahora con más tradición En todo el estado de Veracruz Muchísimas gracias Esperamos poder seguir apoyándote En este tipo de eventos Y en este tipo de convivencias familiares Es un torneo que cuenta Con toda la seguridad La infraestructura Y toda la estructura adecuada Para que siga siendo Uno de los mejores De las costas de Veracruz Muchísimas gracias Y en Tecolutla Sí se vive la pesca Que se viva la pesca ¡Suscríbete! El mensaje Que tratamos de transmitir Siempre en estos eventos Más aquí en este torneo de convivencia Es la protección del medio ambiente Conservarlo Estamos viviendo Ahora sí Los trastornos del cambio climático Y aquí en Tecolutla Conocí a una gran persona Un gran personaje Un amigo de la naturaleza Papá Tortugo Fernando Manzano Ya no está con nosotros Pero su misión Todavía se conserva Vamos a recordar Una vivencia muy especial Que tuve con él En este viaje Tuve la oportunidad De conocer A una extraordinaria persona Él Ha dedicado La mayor parte de su vida A recuperar Una especie animal Que por poco Desaparece De nuestro planeta Me encuentro Con un gran personaje De aquí de Tecolutla Pero de México Muy importante Papá Tortugo Fernando Manzano Un placer de nuevo Estar contigo Gracias Ricardo Muchas gracias Por tu visita otra vez Gracias Ha sido un buen ejemplo Aquí para nosotros Muchas Te damos las gracias En nombre de todo Tecolutla El ejemplo eres tú Para nosotros Y para la gente Que nos está viendo Una gran labor La protección De la tortuga Y de muchas especies Y de cambio de conciencia De la población Tuve el privilegio De estar contigo Al inicio de la temporada Los desobes Ahorita ya estamos cosechando Perfecto Pues sigue habiendo nacimientos Empezamos en marzo A finales de marzo Que las tortugas Empezaron a llegar Y siguen llegando todavía Llevamos un buen Número De tortugas Todos los días Hay nacimientos Afortunadamente Ya estamos en la parte De la culminación De tu proceso De tu misión La liberación De las tortuguitas Si Cuidamos tres especies Que es la verde Lora Y Carey Que son las que nos visitan Con frecuencia Aquí a nuestras playas De Tecolutla Esporádicamente Nos visita La laúd Y la Caguama Tenemos una suma Vigilancia Una conciencia En nuestro pueblo En el turismo Que también Se ha educado Poco a poco A respetar Cuando salga Una tortuga Marina A desobar No la molesten Que dejen cumplir Su proceso De sobe Ya después Que terminó De sobe Ya le pueden tomar Alguna foto Que maravilla Turismo sustentable Tecolutla Tecolutla verde Esta es una muestra De la tortuga verde Donde papá tortugo La cuida Pero papá tortugo También lo cuidan Aquí está su esposa Irma No quise ser grosero Al contrario Ella vive Los sueños De Fernando Manzano Aquí Hacemos una suma Vigilancia Que no haya Aves marinas Que no haya Turismo Ni personas Que las puedan pisar Que las puedan afectar Perros Y en fin Cualquier tipo De depredador Ahí están Vigilando Están nuestros compañeros Cuidando Y vigilando Todo esto Para que Ellas realicen Su función De llegarse al mar Sin peligro Fer por favor En homenaje A tu labor Señora Irma Vamos a participar Todos Te invito A liberar Ponerlas Ahí A desearles Suerte Pues mi Fer Yo voy a ser padrino De esta tortuga Ah bueno Desearles La mayor De las suertes Que van a encontrar Muchos peligros Allá Pulpos Calamares Peces Aves Marinas También Pero Cargadas Con mucha energía Van a ser Las que van a llegar A ahorita Así es Más de 40 años Por esta labor Felicidades Felicidades Vamos a liberar Feliz viaje Feliz viaje Feliz viaje Y de esto se trata La pesca deportiva Disfrutar el ambiente La convivencia La camaradería Y que mejor con la familia Todo un éxito Este torneo El objetivo Celebrar el día del padre En un ambiente Único Pocos momentos De calidad Se consiguen De esta manera En la vida Familiar En las amistades Incluso Pescando solo Es un momento De retrospección De análisis De paz Una paz Que llena el corazón Déjame mostrarte Cómo se vive la pesca ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Díaz Venimos de Tulancingo ¿Verdad hijo? De Tulancingo Hidalgo A vivir aquí La pesca Pasar un ratito Pues en familia A festejar el día del padre Y por favor Anímense Venganse a Tecolutla Siempre hay buena pesca Como pueden ver Por aquí estamos Dando guerra Me gusta mucho la pesca Porque Puedo estar aquí en el río Jugando con mis primos La convivencia Y también Para echarme Otro pescadito Exacto Muy bien Felicidades Muchas gracias Gracias Despacito Despacito No lo desluzgar Pachuca Otra vez Jonathan Caló bonito Este Si caló bonito Te logre Si se va de lado Es que está bueno Es una raya Yo creo Ahí viene Un celote muy bueno ¡Está bien grande! Cuidado Está bien grande papá Cuidado Gracias 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 Así caló bonito Si 884 ¿Otra vez? 884 Este es Jonathan Pues amigos Vamos a dar por terminado El dociavo torneo En Tecolutla Siendo las dos de la tarde En punto Aquí presente Nuestro capitán De puerto Samuel Lo damos por terminado 12 años 12 años De celebrar Un torneo Muy característico De mucha tradición Aquí en Tecolutla Torneo de convivencia Y familiar Y lo organiza Mi amigo Mi gran amigo Mi hermano José Luis Luna Campos Chilín Rovalero Gracias Felicidades Sinceramente Gracias Ricardo Por asistir Nuevamente Gracias a todos Un excelente torneo 12 años De convivencia familiar En Tecolutla Mucha pesca Muchos amigos De diferentes lugares Tampico El estado de Hidalgo Puebla Tlaxcala Bueno Muchos lugares Mucha pesca En Tecolutla Así es La muestra está ahí Ustedes vieron imágenes Más de 150 pescadores Abarrotaron esta playa Este paraíso Aquí en Tecolutla Si tienen la oportunidad Visita Tecolutla Se los doy el objetivo El objetivo ese De convivencia Pocas veces Tenemos la oportunidad De estrechar Esos vínculos Y más Que mejor Que el día del padre Celebrarlo aquí Con toda la familia Así es Ricardo Cayó el día del padre Pescamos en Tecolutla Festejamos el día del padre Así es Con lo que nos gusta hacer Pescando Así es Hermosas imágenes Viendo papás e hijos Enseñándoles a pescar Por ahí me tocó Casos también De hijos Jalando a los papás A la pesca Así es Ricardo Cabe destacar Que este es un torneo 100% ecológico Claro Pescamos Llevamos a la báscula Y liberamos Inculcando la cultura ecológica De protección al medio ambiente Y sobre todo No tirar basura La playa quedó limpia Como estaba Gracias Ricardo Felicidades Esto no termina aquí Vamos a conocer La cara de sus grandes Y felices ganadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.